Estos premios Andalucía Más Social pretenden reivindicar una sociedad al 100%. Una sociedad de los talentos, de las capacidades, una sociedad con las mismas oportunidades para todas las personas que integran la misma. Las personas y entidades públicas y privadas que han sido distinguidas en Almería van a ver que atesoran una amplia trayectoria en sus respectivos ámbitos de actuación y también, ante todo, un compromiso firme por mejorar la calidad de vida de todas las personas que componen la sociedad almeriense y, especialmente, de aquellas que presentan una mayor vulnerabilidad. Estos premios tienen el objetivo de distinguir, alumbrar, situar bajo el foco y a modo de espejo en el que reflejarnos todos a personas y entidades que, con frecuencia, de manera altruista y anónima, cada día construyen en Andalucía y también, cómo no, en la provincia de Almería una sociedad más sabia, más generosa, abierta, solidaria, inclusiva y también igualitaria.